La empresa estadounidense COVAX desarrolla la vacuna V612 contra el COVID-19 utilizando una plataforma de péptido sintético de alta precisión para activar brazos de células B y células T. La vacuna en investigación está diseñada para imitar la biología natural y los estudios preclínicos que han demostrado una alta inmunogenicidad y niveles de títulos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Los ensayos clínicos de la fase 1 de la V612 se realizan en Taiwán y tiene un acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Nebraska para llevar a cabo ensayos de fase 2 en los Estados Unidos, previa aprobación regulatoria. La compañía ha avanzado precompromisos para más de 100 millones de dosis de V612 en todo el mundo. En septiembre COVAX anunció un acuerdo con DASA, la mayor empresa médica de diagnóstico de Brasil para llevar a cabo un ensayo clínico de eficacia humana a gran escala en Brasil. La misión de COVAX es derrotar a COVID-19 y en última instancia democratizar la salud en todo el mundo.